Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión vamos a hacer un mini documental ya ven que pues es otra sección del canal que la traigo muchísimo menos que la de creo de suscriptores pero antes cuando empecé en youtube hacía fichas, ahora pues hago mini documentales de peces en los cuales pues hablo un poquito más sobre información que investigo y se las comparto a ustedes en esta ocasión como leyeron en el título va a ser sobre el pez hacha, si es un pez que ya está extinto pero yo creo que se está empezando a reproducir en cautiverio y pues yo creo que en algún momento va a dejar de estar en estatus extinto y va a pasar a estatus normal porque pues si lo están reproduciendo bastante así que bueno es un pez igualmente muy difícil de conseguir pero yo creo que es un pez bastante bonito y pues entre más información tengamos mucho mejor así que bueno antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subas así que bueno vamos a empezar y bueno chicos el pez espátula se distingue claramente de otros peces los peces norteamericanos por la presencia de un hocico extendido o tribuna este hocico está cubierto con electroreceptores para realizar el soplantón y facilitar el comportamiento migratorio el pez espátula americano es grande alcanza longitudes máximas de 2 metros y medio y pesa entre 18 y 100 kilogramos los machos son generalmente más grandes que las hembras estos peces tienen grandes branquias que las utilizan para el consumo de soplantón en aguas turbias también tienen un esqueleto cartilaginoso como la cola y sus escamas y bueno pues este pez como lo mencionamos aquí no lo recomiendo para nada en acuarios obviamente es muy afortunado el que pueda tener un acuario de grandes dimensiones o sea este pez como pueden ver es pesa aparte de que pesa muchísimo alcanza dimensiones muy grandes y yo les quería traer este documental pues para que ustedes igual conocieran a lo mejor peces los cuales no son muy comunes en acuarios pero que igual pues son bastante interesantes dentro de este mundo de la cuellofilia aunque pues como este pez no entra se puede decir dentro de la cuellofilia porque no lo podemos tener pero aún así yo creo que es bastante bastante interesante que ustedes vean su comportamiento, su alimentación, su hábitat, etc y bueno este pez llega a vivir entre los 25 y 30 años o sea como pueden ver tiene una esperanza de vida bastante bastante grande y bueno pues se encuentra actualmente en 22 estados del río Mississippi la distribución del pez espátula ahora está restringida a este sistema de ríos grandes y de lento movimiento en el pasado el pez espátula se encontraba en cuatro estados más las numerosas represas se han agregado a largo del drenaje del río Mississippi que han limitado los rangos de muchas poblaciones de estos peces a esto me refiero con que pues todas las aguas negras empiezan a caer aquí en estos ríos y pues obviamente empiezan a desaparecer especies o pues los peces buscan calidades de vida muchísimo mejores a las que se encuentran ahí en donde están con aguas negras obviamente pues les afecta y pues igualmente por eso es que es un pez de los cuales se encontraba bueno estaba en peligro de extinción todavía pero como se los dije al principio del vídeo este pez se está empezando o se está empezando a reproducir en cautiverio así que eso es lo que le ayuda muchísimo generalmente residen o habitan en grandes ríos con aguas profundas mayores hasta los 6 metros de profundidad y corrientes de movimiento lento el agua turbia o fangosa es preferente para estos peces durante los eventos de reproducción migratoria el pez espátula necesita acceso a áreas con barras de arena o grava ya que se siente más cómodo ahora en cuanto a su alimentación es un faunívoro especializado en alimentos por filtro como se describió o como se los dije anteriormente este pez utiliza electro receptores para localizar el soplantón en el agua turbia no es como que llegue y lo vea y se lo coma no él usa sus este electro receptores que es algo bastante característico y diría yo muy curioso de este pez a la hora de comer entonces pues es más o menos posee enormes branquiespinas junto con mandíbulas que son anatómicamente independientes del neurocráneo esta característica permite a este pez filtrar un área de superficie más grande abre el hocico yo con una portada voy a poner una foto de como abre el hocico para que ahí le pongan un poquito de atención a la portada del video y abre el hocico a grandes dimensiones o a lo mejor se la estoy poniendo aquí a muy muy grandes dimensiones y esto es lo que le permite igual abarcar más como que más espacio y así mismo pues alimentarse de una mejor manera se reproducen varios machos nadan cerca y liberan esperma con los huevos liberados por la hembra es más o menos un parecido al de los goldfish que tienes que fecundar tienen que fecundarse los huevecillos con el esperma del macho hay muchísimas especies de los cuales se reproducen así pero como el goldfish es uno de los peces más comercializados pues para que se den una mejor idea durante el pico de la temporada de reproducción en la primavera se forman grandes bancos de peces machos y hembras en áreas específicas de reproducción para desovar los peces son muy particulares sobre cuando liberan los huevos para su reproducción se ha observado que el desglose generalmente ocurre solo cada dos o tres años en función de ciertos estímulos ambientales si ellos se sienten cómodos están en una buena este época o la calidad o las condiciones ambientales están a favor del pez y se siente cómodo es cuando se van a reproducir pero pueden llegar a tardar muchísimo de hasta 10 años sin reproducirse por eso es que igualmente es una de las cosas las cuales ha estado extinguiendo este pez es otro factor el cual lo ha estado afectando porque pues obviamente si no se siente cómodo pues no va a reproducirse entonces es uno de los problemitas y por eso es que los están empezando a reproducir en cautiverio se sabe relativamente poco del comportamiento de este pez hacia los casos específicos de diferentes especies se sabe que más sobre el comportamiento fisiológico del pez en términos de alimentación y respiración el pez espátula a menudo se puede ver nadando con sus bocas muy grandes bien abiertas este es un comportamiento que permite al pez filtrar el alimento y ventilar sus branquias al mismo tiempo también se sabe que los peces espátula gigantes nadan de una manera bastante primitiva que implica la ondulación de casi todo el cuerpo más o menos para que se den una idea como una serpiente de agua más o menos así es como un adanque pues también es bastante importante ya que muy pocos peces empiezan a nadar de esa forma yo creo que verlos desde la parte de arriba pues debe ser un espectáculo no he tenido la verdad este como que la oportunidad de ver un pez así pero yo creo que sería bastante bastante bueno y bueno en cuanto a sus enemigos naturales para que entremos un poquito en lo que es su esperanza de vida o si están extintos o si pueden extinguir bueno pues el gran tamaño y la vida útil prolongada de este pez que son bastantes años es una adaptación para evitar la depredación de este pez así que no va a llegar a lo mejor otro pez y se lo va a comer ya que pues es un pez de grandes dimensiones y pues igualmente a lo mejor no es agresivo tampoco es muy territorial a excepción de las épocas de fresa pero el pez pues un pez de grandes dimensiones es más imponente a que si ves un gupi pues va a ser más apetitoso para un pez grande que un pez grande se come otro pez grande me explico y bueno igual la reproducción de aletas concentradas de crías de este pez en una sola temporada puede ser un mecanismo de sociedad depredador utilizado para maximizar las posibilidades de supervivencia para una proporción más pequeña pero significativa de este pez cuando el pez espátula se encuentra en su estado larval es presa fácil de muchas aves y peces diferentes pero en la madurez sus únicos depredadores reales son los humanos que los cazan como siempre ya ven que el humano como que se el ser humano se preocupa más por destruir el ecosistema y no por recuperarlo no todos obviamente pero pues si hay a quien le gusta la casa que yo ojo yo no estoy en contra de la casa yo estoy en contra de la casa de especies en peligro de extensión así se me hace como que una burla y bueno estos peces son muy valiosos en muchos sentidos debido a su gran tamaño y su carne suculenta el pez espátula no es tóxico se ha utilizado durante mucho tiempo como fuente de carne además al estar estrechamente relacionado con los esturiones que ya igualmente hay un vídeo en el canal de los esturiones el pez espátula produce huevas o caviar muy codiciado por eso igualmente yo creo que es algo que le está afectando y yo creo que también por eso se está empezando la reproducción en cautiverio porque es un negociazo imagínense vender la huevera o este el mentado caviar pues va a ser muy muy bueno y si como está en peligro de extinción todavía va a ser un producto más caro porque casi no se va a consumir o es más difícil de conseguir entonces yo creo que por eso también lo están reproduciendo se escucha feo que se coman la huevera pero bueno van a empezar a ser más ejemplares machos hembras etcétera en cautividad y pues yo creo que es mejor a que se extinga en su hábitat natural entonces pues ahí se los dejo a ver ustedes déjenme en los comentarios qué piensan sobre esto si es bueno o malo que lo reproduzcan en cautiverio para vender su huevera y también pues en cierta parte entre comillas para liberarlo de la extinción bueno el pez espátula es depredador del zooplankton y presa de otros peces además se ha descubierto que las lampresas de plata usan peces espátula estadounidenses como huéspedes más allá de estas relaciones se sabe relativamente poco del papel de peces espátula en su propio ecosistema ya que pues casi no se ha visto dentro de él y bueno chicos como pudieron ver fue un pez muy muy bonito como siempre aquí abajo de mí te está apareciendo el último vídeo por si quieres ir a verlo también por aquí te están apareciendo mis redes sociales y también por ahí tengo un canal de juegos por si quieres ir a visitarlo y suscribirte igualmente así que bueno pues ahora sí sin más que decir adiós y y y y y y y